muchos de ustedes estarán ya al tanto del yo no sé si decir enfrentamiento que se ha hecho entre santiago matías alofoque y yo porque santiago matías insiste sigue insistiendo en que yo soy Manola TV yo me he pasado casi cuatro años desde el 2019 hasta acá en este asunto dando la cara en todo momento para que ahora de repente salga un fascineroso a dar un reguero de bulos ahí y sin la dignidad de dar la cara de decir yo soy Manola TV entonces ahora y esto tiene que ver con el hecho de que Manola TV así como hizo un vídeo diciendo categóricamente que el banco del estado estaba quebrado pues también ha hecho varios vídeos vinculando la figura de santiago matías alofoque a hechos ilícitos a extradiciones incluso Manola TV según me cuentan ha llegado a vincular al hijo de santiago matías pero esto dista totalmente de mi estilo todo el que tiene estos casi cuatro años siguiendo el desarrollo y la evolución de impolíticamente correcto sabe que nunca he hecho periodismo o comunicación de denuncia pero lo que es más nunca he hecho comentarios que van directamente a los lazos filiales de padres e hijos o de hijos y padres en fin todo lo que se expone ahí son cosas que no son mi estilo pero además en todas las críticas o comentarios que he hecho hacia la figura de santiago matías alofoque nunca he hablado de esas cosas si es cuestionado planteamientos que ha hecho el mismo santiago matías él conoce perfectamente cuáles son nuestras diferencias yo en su momento lo bauticé como el william randolph hearth de república dominicana pero ocurre que lamentablemente él no ha sabido apreciar o decodificar la analogía de por qué he dicho eso mi más reciente crítica vino por el tema que él de la influencia del peso y todo eso yo dije bueno lo que hace santiago matías no quita el sueño en el palacio nacional entonces yo comparé las más polémicas situaciones de santiago matías con las más polémicas situaciones del gobierno de la mañana en su mejor momento toda raíz de que él dijo de que ese programa era un difunto porque no hizo el crossover y yo básicamente riposte diciendo bueno yo no sé si será uno difunto pero el nivel de influencia que ejerció en la sociedad dominicana no lo tiene santiago matías no lo tiene en los bosques y eso que evidentemente no fue de su agrado yo no lo dije escondido lo dije frente a esta cámara porque ese muchacho ha confundido lo cuantitativo con lo cualitativo tú podrás tener 5 millones de seguidores podrás tener entre 20 y 60 millones de reproducciones por mes que te dejan un muy buen dinero y qué bueno porque te lo mereces por tu trabajo ahora bien qué tipo de contenido es el que genera esos 60 millones de vistas al mes esos 60 millones de vistas al mes lo genera un comentario que afectó o que preocupó a un empresario esos 50 o 60 millones de vistas por meses generaron con comentarios revelaciones que se hicieron en torno a conflictos en el palacio nacional no tus vídeos son sobre temas meramente de entretenimiento y la función del entretenimiento en el juego de poderes disipar la atención por ende no es un contenido que preocupe directamente a quienes deciden en la sociedad a nivel político y económico y es por eso santiago matías que yo cuestiono categóricamente tu influencia y te comparé con la zeta porque mientras tú estás besando al y david me parece que se llama así y generas muy buen tráfico con eso bueno pues en aquel entonces en la zeta 101 a toy de camps una de las figuras más poderosas de este país fue a la cabina a matarse con alvarito arbelo y por qué bueno pues porque alvarito dijo que había un complot en república dominicana contra hugo chávez y que ese complot lo estaba dirigiendo a todos y decamos un comentario de alvarito motivó a que a toy se dirigiera a la cabina de la zeta y ahí por poco corre la sangre pero en otra ocasión el mismo álvaro arbelo hace un comentario en torno a una problemática del generalato y eso obliga a que una delegación de generales vaya a la zeta 101 por solicitar dos casos pero mientras tú sacas a pío la distinguancia de la cabina melton pineda y pepe goico por poco se entran a tiros en la cabina de la zeta 101 a ti te gusta lo controversial a ti te gusta lo polémico no hay problema te comprendo supera eso supera eso en grado y magnitud hijo mío eso es todo ahora por ejemplo miren la influencia porque es otra cosa él habla de hochi santos y habla de freddy verazgoico pero lo hace queriendo manipular a la gente para que se entienda se asuma que si él tiene influencia es de freddy o es de o es de o es de hochi santo pero qué casualidad que incluso el nombre de esto no es radio aunque digan que fue ariel no sé ahora el nombre esto no es radio hay una realidad que tú no puedes borrar esa era la frase que usaba al barito cuando se enojaba en la cabina y cuando le sacaba en cara o le enrostraba a willy rodríguez también difunto le enrostraba su su inconformidad y le decía esto no es radio willy esto es radio esto no es radio willy esa frase la dijo al barito cientos de veces años antes incluso de que lo fue que comenzara a ser quien él es hoy día entonces dime hijo mío qué podemos hacer con eso o tú eres el tipo de persona que entiende que el progreso es un asunto que se da sobre la base de hacer tablas raza y borrar con lo que ya estaba o tienes también la opción de ver el progreso en la línea que lo veía chesterton que lo veía como un paso adelante conservando para ti en tu fuera interno tu pasado te pregunto yo a ti entonces él parece ser que está enojado con ese comentario y se ha agarrado con el tema de manuela tv pero yo no tengo nada que temer con eso y no tengo nada que temer porque él puede venir aquí y puede chequear directamente las computadoras de mis tres editores a ver si él encuentra y algo de mano la tv él puede chequear las computadoras de mis dos asistentes y ver si en tanto en la de joana como la de hillary y ver si hay un guión de mano la tv él puede verificar la computadora de mi director fílmico a ver si encuentra algo ahí o él puede verificar la computadora de mi productor que está aquí atrás y su escritorio a ver si él encuentra algo de mano la tv ahí pero él también puede chequear la computadora de mi co community manager no y ver si encuentra algo de mano la tv aquí más se me queda del equipo que más del equipo de resorte media bueno si se me quedó alguien que me perdone entonces él puede ver la computadora de todo mi equipo mis dos asistentes mis tres editores mi director fílmico mi productor mi co community a ver si encuentra algo yo le pago a él a santo como a tías yo puedo inferir que él está enojado con las implicaciones que hace mano la tv de su hijo lo puedo comprender perfectamente cualquiera se enojaría con eso o está seriamente enojado con lo que le dije de tú no eres influyente hijo mío y le expliqué por qué y en su foro interno él sabe perfectamente que es así el primero que está consciente en que él necesita hacer contenido con otro perfil para impactar directamente en los empresarios y en los políticos es él pero no lo dice ahora parece ser que le 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 trabaja que otra persona sí sepa si sepa distinguir lo cuantitativo de lo cualitativo ya tienes la parte de lo cuantitativo pero para impactar y ser influyente en quienes toman decisiones tienes que hacer un update una mejora en lo cualitativo y en cuanto a lo de mano la tv tú puedes venir aquí y peinar esta zona completa todas las computadoras tú no vas a encontrar absolutamente nada de ese canal yo tengo ya casi cuatro años haciendo lo que hago de frente me he ganado amigos y enemigos pero por decir las cosas de frente de momento no tengo más nada que decir sobre mano la tv y lo otro si tú eres inteligente y si es verdad que tú eres exitoso e influyente que amende entiendo que si esto si eres por la milla tienes que saber que no por mí porque yo celebro el éxito de los colegas porque ese muchacho viene de abajo y él está allá arriba y como yo no creo en la igualdad promuevo y defiendo la desigualdad que él esté aquí y yo aquí a mí eso no me quita el sueño y no me quita el sueño porque lo que él gana estando aquí yo no lo uso yo no tengo autonomía sobre el dinero que él gana estando allá arriba ahora de los dos pesos que yo me gano estando aquí abajo yo puedo disponer y con esos dos pesos y yo me gano estando aquí abajo teniendo apenas como mucho el 5 por ciento del tráfico que él tiene yo soy feliz porque tengo alrededor de 10 empleados les pago tengo un local de 750 metros en un sector de los más prestigiosos de la ciudad lo pago pago impuestos no y tengo mis correspondientes obligaciones como padre en fin y todo eso es haciendo esto que usted ve aquí ahora que él gane millones y millones de pesos por mes perfecto si lo está ganando es porque lo trabajo es porque él supo que hacer ahora lo que él no puede pretender que cuando él diga yo soy el más influyente todos como monos y focas le aplaudan y le crean porque la influencia no se basa en que tú marques la influencia se marca en que tú incidas e incidir no tiene que ver con número tiene que ver con una idea que conecte con una problemática particular y que la misma caiga en el momento oportuno que se interprete como que dio en la diana y obligue a quien escucha eso en el sector empresarial o político a tener que llamar y sentarse contigo eso es influencia real santiago matías les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos yo me llamo juli altagracia piscina yo nací en alto mayor del rey pero me quedé aquí en san pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio de la usa yo lo que me levanto es haciendo oficio pongo a hacer el patio me pongo a fregar a limpiar a hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta porque limpio yo tengo cinco hermanos yo me agarrado me ha ganado premio con la cara 4 del otro don con los 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliar más mi negocio y así jugando con otro don bueno yo le digo a esa persona que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz contenta muy contenta que salió yo me gané un millón de pesos con los todos con el millón de los sábados dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a república dominicana y es centro electric rd será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de centric electric rd que muy pronto estará abriendo sus puertas en república dominicana usted puede desde ya ir consultando que es centro electric rd centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial centro tiene un vehículo para esa función centro electric rd muy pronto en república dominicana y